¿Cómo están? Hey, bichos, amigos, compatriotas, este es un programón el que ustedes van a ver en este momento. Giovanni Galeas da nuevos detalles de cómo fue el pacto entre Arena y el FMLN y sobre todo de cómo fue que Douglas Melende, mejor conocido como el Pollo Crudo, sabía todos estos detalles. Esto lo dijo en Orbita TV, en la entrevista con José Luis Olorza. Bueno, los invito a que lo vean siempre y sobre todo que vean el diario lapagina.com.sb. ¡Qué excelente información! Vean ustedes, no hay de qué perderse ni un solo minuto. Veamos. Lo manda un juzgado de paz. Así un caso. Paralelamente, la fiscal asignada al caso Operación Cucatelán, donde un testigo criteriado, Noé, está haciendo revelaciones de delitos hechos por 425 pandilleros, la fiscal ha descrito el video donde supuestamente está el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el señor Ernesto Mason y Salvador Urbano. Paralelamente a esto, en las últimas declaraciones que ha dado el diputado Norman Quijano, dice que esto ya parece una novela y se siente incómodo, y dice que en el primer acto él le entregó un millón de dólares, en el segundo acto le piden un millón de dólares, y en el tercer acto él pide votos. Entonces dice, si van a encontrar una novela, cuéntenla bien. Y es un delincuente, este Noé, que está acusado por 27 delitos, y ese es el que me está acusando a mí, dice. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto está que en toda esta discusión dice que su administración como presidente de la Asamblea Legislativa hubiese sido diferente si no hubiese visto un presidente como el señor Nayib Bukele tan confrontativo, que no apostó a la gobernabilidad, que prácticamente intervino en el poder legislativo y en el poder judicial. Dice Norman Quijano. Y dice que es mentiroso, el presidente también. Así lo dice. Sí, lo digo que es un mentiroso. Sí. Dijo muchas otras cosas. Sí. Pero el punto es el siguiente. ¿Y a dónde está el fiscal general de la República? Bueno. ¿Y cómo podemos entender estas resoluciones de estos casos que se están dando en los tribunales? Y sale como un logro del actual fiscal Raúl Melar, que se logró condenar a un joven a ocho años de prisión por haber robado un celular. Y ese es el logro. Sí. Bueno, dos frases voy a citar. Una que siempre se le he dicho muchas veces acá. Ahora, el vergonzoso espectáculo de políticos nombrando a los jueces y magistrados que tendrían que juzgar a esos políticos. Esa es una. El vergonzoso espectáculo de políticos nombrando a los jueces y magistrados que tendrían que juzgar a esos políticos. ¿Quién puso ahí al fiscal? ¿Quién puso a los magistrados de la Corte, al Supremo de Justicia, a los magistrados de la Corte de Cuenta, a todos los funcionarios de segundo grado? ¿Quién? ¿Con qué votos? ¿Con los votos de ARENA y del FMLN? ¿Quiénes son los delincuentes implicados en el mayor crimen de lesa humanidad cometido contra la sociedad salvadoreña en los 30 años? ¿Quién? La dirigencia de ARENA y del FMLN. No se trata de funcionarios que a alguien se les cacó ir, que a alguien... No, 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 no. Son las instituciones. Son las cúpulas de esos partidos. Allí están involucrados. Medardo González, Benito Lara, Aristides Valencia. ¿Quién es Aristides Valencia? Y no fue el candidato a secretario general de ese mismo partido. Pues el adversario de Óscar Ortiz. ¿Y propuesto por quién? Por la cúpula de ese partido. Era el candidato de Medardo, de Lorena, de Norma Guevara. Ese señor que le prometió a las pandillas 100 millones de dólares en beneficios durante el quinquenio del FMLN de Sánchez Serén. 100 millones de dólares en negocios. Ese señor que le prometió a las pandillas eso y que le dio dinero. Y que en esas reuniones estaba Medardo González, José Luis Merino y Benito Lara. Y por ARENA, en esas reuniones estaba totalmente enterado el presidente del COVEN en ese momento, Jorge Velado. En esas reuniones estaba Norman Quijano, el diputado Angulo y el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Máximas autoridades de ARENA. Esa es una frase, el del pregonzoso espectáculo. Y la otra frase es del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Al referirse a la justicia salvadoreña, al sistema legal salvadoreña, al sistema judicial salvadoreña, cada año, utiliza la misma frase ritual, un sistema legal ineficiente, lento y corrupto. Estos son los informes que da el Departamento de Estado todos los años al referirse al sistema judicial salvadoreño. Un sistema legal lento, ineficiente y corrupto. Y dicen ahí los casos, ¿por qué lo consideran así? Este mismo sistema que mandan preso al que se roba una gallina, lo ponen en calzoncillos frente a la prensa, le ponen la gallina aquí si pueden, lo exhiben, hasta en el parque público han exhibido a delincuentes de Poca Monta, este mismo sistema que juzga a 400 pandilleros que son los únicos procesados, pero que no toca, ni con el pétalo de una rosa, a quienes financiaron a esos delincuentes, a esos pandilleros asesinos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que los financiaron? Ya los acabo de mencionar. La cúpula de ARENA y la cúpula del FMLN. Bien, dos frases enmarcan esto y le voy a decir una cosa más, José Luis. Mire, José Luis, hay dos cosas que a mí me preocupan particularmente en este proceso. Una es, no nos hagamos tontos. Esto, lo que dijo Noé se conocía desde 2016. Y lo conocía el fiscal Douglas Aquiles Meléndez desde 2016. Y lo conocía este fiscal desde que entró. Y tomó posesión de los casos. Los videos estaban en poder de la fiscalía. Se los entregó el testigo criteriado. Ya habían visto a Norman Quijano entregándole dinero a los pandilleros. Pero si él salió en campaña llorando y argumentando que nunca se había reunido con ellos. ¿O no lo vio usted? Todos los criminales dicen que ellos iban pasando. Y lloran. Y dicen, no, si yo pasando iba. Eso sí es. ¿Y qué va a ser un criminal? Decir que no. ¿Pero por qué dice que es criminal? José Luis, y darle dinero a las pandillas. ¿Para qué sirve el dinero que eran? ¿Usted cree que con el dinero que se le da a las pandillas ellos se van a comprar marihuana para fumársela? No. Con eso, y lo dijo, ahí está en el proceso. Para comprar armas. ¿Cuántas armas? Está detallado en el proceso. ¿Cuántos fusiles? ¿Cuántos chalecos antibalas? ¿Cuántas granadas? Pero Gustavo López Aviso ha dicho que arena fue extorsionada. Los pandilleros le exigieron dinero a arena y que sí pagaron. ¿Y por qué lo dice ahora y no lo dijo antes? ¿Por qué dejaron que ese criminal que se llama Norman Quijano, cómo se le va a llamar? Pues, si es que no lo digo yo, lo dice la ley salvadoreña, una ley especial antiterrorista. A los financistas les toca 30 años de prisión. Pero no es cuestión de la fiscalía que le diga criminal a Norman Quijano, a Ernesto Angulo o a Ernesto Mason. No es el fiscal que tiene que hacer eso. Él tiene la acción, monopolio de la acción penal. ¿Y quién nombró a este fiscal y a la anterior? Fue en todos los diputados, fue por unanimidad. Ajá, pero los votos fundamentales son de arena y del PSN. Dijo Chafi Jandar que los planetas estaban en línea y por eso estaba electo Raúl Melara. Sí, necesitaba, por eso dije la primera fase. El vergonzoso espectáculo de esos criminales, nombrando a quién tendría que juzgarlos. ¿Y si arena es víctima? ¿Víctima de qué, José Luis? De distorsión, como todos los salvadoreños que tienen empresas. Pero lo dicen hasta ahora. Y si lo sabían, salió llorando, Ernesto, Jorge Velado diciendo que él daba fe. Que él daba fe. Que Norman Quijano era una persona íntegra y que jamás él pensaría, si no era... Se le cortó la voz, se le cortó la voz. Es que Jorge Velado habló con los pandilleros. Pero por teléfono. Fue él, claro, desde la oficina de Urbano, de la calidad de Iropango. Y fue él con el primero que hablaron de la cifra de un millón de dólares. Entonces, el principal financiista de las pandillas, el que más dinero les ofreció, diciendo, yo pongo mi mano al fuego con el señor Norman Quijano. Pues sí, el comar le dijo a la olla, ¿no? ¿Cómo que yo pongo mi mano? Los que vayan a pagar su culpa juntos. Está bien lo que me está diciendo, está bien. Pero ahora háblenme del magistrado Jaime Escalante. Es una aberración esto lo que la Cámara está diciendo. Es un chiste, José Luis. Que tocamientos contra una niña en la vía pública no son constitutivos de delito. O sea, ¿a quién se le ocurre resolver esto? Conocer un video que incrimina directamente al presidente de la Asamblea Legislativa y no proceder por parte del fiscal, de dos fiscales, Douglas Arquín y Meléndez, y este actual, teniendo la información, teniendo el video ahí, ahí, primero el argumento era cómo le vamos a creer a un criminal que es un pandillero, entonces no merece, ¿cuál es el punto flaco? Ah, la credibilidad de un testigo criteriado. ¿Qué pasa cuando el testigo dice, pero es que tengo grabaciones en audio y en video? Eso se llama prueba documental. ¿Qué te dice el sano criterio jurídico? Puedo no creerte a ti. Y yo tampoco le, a mí lo de nuevo, me merece mucha fe. Si es un pandillero, es un criminal. Es un criminal, obviamente. Pero si ese criminal dice lo que te voy a decir en sede judicial, lo puedo respaldar con grabaciones en audio y video que hice yo y me las entrega, eso se llama prueba documental. Lo otro, eso es testimonio, pues, de un testigo criteriado. No, cuando me entrega eso, yo estoy obligado, con un sano criterio jurídico, a proceder de oficio como fiscal. ¿Y por qué dejaron que Norman Quijano siguiera ahí? ¿Por qué procesan a 400 pandilleros, que son los pobres? Porque finalmente sí serán criminales, pero son del estatus social muy bajo de la sociedad salvadoreña. Son pobres, que matan pobres, pero a los ricos que les financiaron las armas no los tocaron. Sabiendo que estaban incriminados, sabiéndolo por prueba documental, que es audio y video. ¿Por qué no hizo nada el fiscal Meléndez? Pero, es que tengo otra pregunta, José Luis. Sí, señor. Y está asociada a la segunda frase que dije del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sistema judicial o legal lento, ineficiente, lento y corrupto. Lo dicen todos los años. Tengo la otra cosa. Ahorita es posible que paguen el pacto Mason, Norman Quijano, tal vez Jorge Velado. ¿Y qué son ellos? ¿Y Ernesto Angulo? Ernesto Angulo. ¿Y qué es el Ojo Angulo? ¿Qué es? Hay una palabra que los salvadoreños utilizamos para juzgar esa condición, es gatos. Gatos. Esos son gatos, igual que los pandilleros que están siendo. Son gatos. Porque hay una pregunta que hacer. ¿De dónde salió el dinero que entregaron? ¿Alguien aquí tiene la disponibilidad de un millón de dólares para decir si te voy a dar esto para unos votos? ¿Quién tiene un millón de dólares para ponerlo en la mesa? ¿Quién? En efectivo, dólar sobre dólar. ¿Quién? ¿Quién? Hay un financista. Hay alguien que puso ese dinero o que recogió ese dinero. Y ese no es un gato. Ese es un financista, un alto financista. ¿Saben qué? También ese nombre va a salir. Así como existe ese video, existe el nombre del financista o de los financistas. Ese no es un gato. Y vamos a ver qué dicen. ¿Y cuál es el gran miedo de presentar el video? Porque ahí empieza, como dicen, el hilo de la madeja. Y probablemente tirando por ahí, se llegue a saber quién puso el dinero. Y a ese que puso ese dinero, le tocan 30 años de cárcel, por lo menos. Porque el delito es muy grave. Aquí estamos hablando de gatos. Estos hicieron el mandado. Yo se lo dije a usted, Ernesto Mason fue un enviado. ¿Quién me envió? Norman Quijano. Si Norman no decidía nada, hombre. Ni manejaba la chequera de ese partido. Eso es verdad. Él lo dijo. Si yo nunca manejé dinero, claro. Si usted no maneja nada. Ya, cuando se trata de los negocios grandes, Norman Quijano es un gato. Hay otros detrás de él. Que fueron los que lo pusieron como candidato. Los que decidieron ponerlo como candidato. Estamos hablando ya de financistas. De ese partido arena. Ahí está el problema. Ese es el verdadero problema. Dos cosas falsas. Una, que las responsabilidades terminan con los gatos. No es así. Y dos, es decir, el otro mito es que Noé vino a descubrir esta verdad. No es cierto. No es cierto. Esto ya estaba armado para cualquier criterio jurídico sano. Esos señores desde 2016 tendrían que haber estado procesados y probablemente ya presos. Me refiero a la cúpula de arena y del FMLN. Dos partidos que deberían estar ya cancelados por financiamiento a organizaciones terroristas. Según nuestra ley, no según el criterio de Giovanni Galeas. Vamos a hacer nuestra última pregunta. Me gustaría preguntar, perdón, José Luis, ¿dónde estaba el periodismo investigativo salvadoreño? Tan investigativos ellos, tan serios ellos. Que de todos se dieron cuenta menos de esto. ¿Por qué de esto no se dieron cuenta? ¿Saben de qué se dieron cuenta? Que hubo un muchacho que una vez se enojó y le tiró una manzana a una señora. Y ahí llenaron sus páginas y sus periódicos con esa información. Que hubo un muchacho que una vez hizo un meme para una prensa. Y hicieron toda una novela con eso. Y esto, todos los que han investigado a las maras y que viven en contubernio permanente con las maras, unos panfletos digitales que andan por ahí, ¿qué pasó? ¿Y de esto no se dieron cuenta? ¿Sus amigos mareros no les contaron esto nunca? Para terminar, una cosa, José Luis. Debo decir esto, voy a decir esto. Miren, se trata de un proceso lógico esto. Y hacer lecturas de proceso. Miren, esto es muy importante. ¿Por qué sabemos esto desde antes de que Noé apareciera en escena? ¿Por qué lo sabemos? No porque hubo un testigo antes de Noé que se llamaba Nalo. No. Porque se filtró uno de estos panfletos digitales, que fue el faro, filtró, a ellos le filtraron, porque este periodismo es de filtración, no de investigación, le filtraron un video, que era el de la reunión de Apulo. ¿Quién lo filtró? ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo tenía este video? Pero, los pandilleros, ¿quién? Noé. ¿Y por qué lo filtró? ¿Cuál era la intención de filtrar en 2016 el video de Apulo? De la reunión de Ernesto Mason y Urbano con las pandillas. Pregúntenselo, solo háganse esta pregunta. ¿Por qué la pandilla MS-13 filtró el primer video? Que es el de Ernesto Mason y Urbano hablando con los pandilleros. ¿Por qué? Este es el procedimiento del que me he organizado. Es decir, yo tengo todas las grabaciones de todas nuestras reuniones. ¿Usted ya vio el video? No. Ok. No estoy hablando de eso, José Luis. De acuerdo. Estoy diciendo, ¿por qué lo filtraron? Este es el procedimiento. Tengo todas las... No. Estoy diciendo que el pandillero dice, yo tengo todas las grabaciones. Sí, señor. De bastantes reuniones. Y quiero que me pagues lo que me debes o que me pagues más. Quiero dinero. Quiero que me des dinero. Tu FMLN y tu ARENA. Ah, no me lo van a dar. No me quieren pagar lo que se comprometieron a pagar. No quieren. Bueno, entonces, si no quieren pagar, aquí les doy una muestra de lo que tengo. Y filtan el primer video. Eso es decir, este es el primero. Es la puntita del iceberg. Si no me pagas más, si no me das más dinero, te voy a sacar otro y otro y otro y probablemente, desde los gatos, lleguemos hasta el financista. Este es un procedimiento clásico del crimen organizado. Se llama extorsión. Tiene toda la razón del mundo Gustavo López Addison al decir, fuimos extorsionados. Claro que sí. Primero, porque no le cumplieron a la Mara. No le cumplieron la promesa. Segundo, porque la Mara es natural, quería más dinero por la información que tenían. Entonces los extorsionaron. Diciéndole, bueno, si no, no dan más. Entonces, vamos a sacar todo lo que tenemos. Y se va sacando gradualmente, por goteo. Ese es el procedimiento. Por eso es que se filtró el primer video. ¿Qué nos filtró? La Mara probablemente no es mismo. ¿Por qué? Porque él era el jefe de la división económica de la pandilla. Encargado de recabar más fondos, más fondos. Siempre más fondos. Y si yo tengo grabado a Norman Quijano y tengo grabado la conversación con Jorge Abelado y tengo grabado a Ernesto Mason, bueno, les digo, si no me dan dinero, voy a sacar esto. Ese es el método de la extorsión. De acuerdo. Estuvo espectacular. Y sobre todo esa revelación que se sabía desde cuándo, desde Douglas Meléndez, se tenían esos videos ahí resguardados y no se publicaban, no se decía nada de ellos. Pero les apuesto que si hubiera sido Bukele y esos videos lo hubiera tenido la fiscalía, no hombre, el que los hacen públicamente, rápido. Excelente programa fue ese. Saludos y éxitos a Giovanni Galeas en su gira y de igual manera a José Luis Solórzano. Si quieren seguir viendo más noticias están acá en el recuadro. Hasta pronto. Saludos y éxitos a Giovanni Galeas en su gira y de igual manera a José Luis Solórzano. Saludos y es el método de la fiscalía. Gracias.